Bienvenidos a Miss Mojo Español, soy Chris y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de mejores momentos entre Chloe y Lucifer. En esta lista les echaremos un vistazo a las ocasiones en las que esta pareja derritió el corazón de los fanáticos. No tomaremos en cuenta las escenas con demasiada comedia o solo frases, pues queremos enfocarnos en momentos significativos. ¿Qué opinan de este amor? Díganoslo en los comentarios. Número 10. Baile de graduación. Chloe nunca tuvo la típica experiencia escolar debido a su pasado como una actriz infantil, lo que significa que nunca fue a un baile de graduación. Aunque dice que esto no le molesta, Lucifer siente que no está diciendo la verdad del todo. Al ser testigo de lo emocionada que está después de haber estado encubierta en una reunión escolar, decide poner manos a la obra. Tras haber sido convocada a Lux, Chloe ve que está vacío, excepto por Lucifer, quien le revela sus intenciones de convertirse en su cita para este baile improvisado. Con las luces tenues, la música lenta y los ojos de Lucifer sobre ella, Chloe se siente conmovida por el gesto. Ambos pasan unos momentos juntos, felizmente perdidos en los brazos del otro, sin pelear, como comúnmente lo hacen. Número 9. Chloe consuela a Lucifer tras la muerte de Frank. Durante los primeros días de su alianza, Chloe considera que Lucifer está obsesionado con su estilo de vida fiestero. Sin embargo, él se vuelve amigo de un sacerdote llamado Frank, y crea un vínculo con él debido a su gusto por el piano. Tristemente, Frank es asesinado por Doyle. Cuando Chloe encuentra a Lucifer lamentando la pérdida de su amigo, se da cuenta de que es mucho más de lo que creía. A pesar de sus limitadas habilidades con el piano, interpreta la única pieza que conoce para hacer sentir mejor a Lucifer. En un inicio se muestra escéptico, pero se siente alentado por su gesto y hace un dueto con ella. Puesto que se siente arrinconado por la muestra de afecto de Chloe, recupera su sonrisa y el dolor desaparecido. Número 8. Chloe ayuda a Lucifer a perdonarse. Cuando Lucifer comienza a dejar su lado oscuro, el cambio de personalidad también le ocasiona un cambio de apariencia. Puesto que no es capaz de controlar la transición, su lado maligno se convierte en su forma verdadera. Lleno de pena por sí mismo, se convence de que nadie puede aceptarlo. Aquí es cuando Chloe reafirma su fe en él, lo que hace que Lucifer se dé cuenta de que sus problemas vienen de su culpa por haber sido etiquetado como la fuente de todos los males. Aunque rechace su apoyo, Chloe permanece inamovible. En una ocasión, ella llegó a temerle a su forma demoníaca, pero esta vez permanece a su lado y le pide a Lucifer que se perdone. Finalmente, su aceptación incondicional rompe la maldición y permite que él recupere su forma gloriosa. Creo que solo tomaste el primer paso. Número 7. Confesiones. Lucifer se debe enfrentar al hecho de que Chloe se case con Cain, así que entra en negación de sus sentimientos por ella. Dice que solo necesita que las cosas vuelvan a ser como antes, así que intenta recrear la química que había entre ellos al principio de su alianza. Se da cuenta de que no puede dejarla ir. Chloe rompe con Cain y Lucifer decide enfrentar la realidad. Se abre con Chloe y no solamente admite sus sentimientos por ella, sino que también le confía sus inseguridades. Conmovida por sus palabras, le dice que sus sentimientos son recíprocos y le promete aceptarlo con todos sus defectos. Con el deseo de darle una oportunidad a la relación, ambos admiten sus sentimientos y comparten un cálido beso. Número 6. Chloe intenta coquetear con Lucifer. Cuando Chloe se da cuenta de que siente algo por Lucifer, intenta averiguar cómo lograr que las cosas entre ellos sean oficiales. Debe actuar más como él para llamar su atención, así que intenta adoptar algunos manerismos de Lucifer. Por desgracia, debido a su naturaleza reservada, sus intentos de coqueteo se ven bastante extraños. Por primera vez, Lucifer se queda sin palabras, pues el demonio no tiene ni idea de a qué se debe el cambio repentino en la personalidad de Chloe. Sin embargo, es divertido ver cómo ella sale de su zona de confort y hace cosas como invadir el espacio personal de Lucifer y hacer aseveraciones inapropiadas. Es prácticamente una inversión de papeles entre Lucifer y Chloe. Número 5. Primer beso. Aunque pasa la mayor parte del inicio intentando seducir a Chloe, Lucifer se da cuenta de que no la persigue por motivos egoístas. Chloe se da cuenta de que confía en Lucifer, así que su amistad comienza a convertirse en algo más. Él se siente culpable por su actitud y le dice que se merece a alguien mucho mejor. Sin embargo, la admisión sincera de sus sentimientos alienta a Chloe a rendirse hacia su atracción, lo que culmina en un beso que ella inicia. Aunque su futuro se vuelve incierto debido a otros factores, la honestidad entre ambos es un momento que se queda como una hermosa memoria. Número 4. El regalo de cumpleaños para Chloe. Tras haberse enterado de que Dios decidió cuál sería el cumpleaños de Chloe para manipularlo, Lucifer decide no tener una relación con ella. Chloe, herida por el repentino rechazo de Lucifer, se molesta más cuando él va a Las Vegas con Ella para buscar a su exesposa. A su regreso, se encuentra a Chloe en su apartamento, dormida tras haber celebrado su cumpleaños. Lucifer le revela que no había olvidado su día, pues escondió un regalo especial. El regalo es un collar con la bala que Chloe le disparó en la primera temporada. La importancia del detalle conmueve a Chloe y aprecia su regalo, que representa cómo es que su hostilidad inicial se ha convertido en amor verdadero y amistad. Número 3. Lucifer protege a Chloe con sus alas. Con el propósito de cortar cualquier vínculo con su vida en el infierno, Lucifer hizo que le cortaran las alas y las destruyeran. Obviamente no está nada feliz cuando regresan e intenta en vano deshacerse de ellas de nuevo. Durante el clímax de su enfrentamiento, en el final de la tercera temporada, Cain ordena que les disparen a Chloe y a Lucifer. En un intento por protegerlo, Chloe termina envuelta en los disparos, lo que ocasiona que Lucifer la salve del daño con ayuda de sus alas. A pesar de su odio por las alas, su amor por Chloe es mucho mayor, pues resiste durante la pelea. Con ayuda de su deseo por protegerla, acepta sus alas de nuevo para terminar con la amenaza de Cain de una vez por todas. Número 2. El musical de Lucifer. La relación de Chloe y Lucifer se complica cuando él va a Las Vegas tras haberse enterado de que Dios fue quien definió el cumpleaños de Chloe para manipularlo. Las cosas se empeoran cuando dice que está casado, lo que ocasiona que su pareja dude de él. Chloe se rehúsa a recuperar su amistad, hasta que él arma todo un número que ella nunca olvidará. Finge dedicarle una canción al sospechoso, así que sube al escenario para presentar su homenaje de Eternal Flame. Aunque Chloe trata de ignorarlo, su furia comienza a disminuir. Lentamente, él logra entrar a su corazón, y ella se da cuenta de que a Lucifer nunca dejó de preocuparle. Al final, es obvio que se la ganó por completo. Al final, es obvio que se la ganó por completo. Antes de llegar al puesto número 1, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Debido a que se liberaron demonios en la Tierra, Lucifer se ve forzado a confrontar a sus súbditos y regresarlos al infierno. Por desgracia, esto ocasiona que Chloe y él se deban separar. Triste por haber perdido a Lucifer cuando al fin estaba segura de sus sentimientos por él, Chloe le pide que se quede y le confiesa su amor. Como respuesta, Lucifer confiesa que ella es la única persona que ha logrado que se enamore de verdad durante sus millones de años de existencia. Como beso final, esta unión es la más apasionada de todas, pues representa la influencia de Chloe en Lucifer, ya que de manera desinteresada se va para mantener a la humanidad a salvo de los demonios. Aunque la separación nos rompe el corazón, el amor entre esta pareja es lo suficientemente evidente incluso cuando están en mundos separados. Recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!